Marta Riesco ha irrumpido como un meteoro en el panorama de la farándula televisiva. De hecho, en estos momentos está protagonizando dos tramas, o temáticas televisivas, a la vez. Por un lado, los dimes y diretes sobre su relación, o su separación, con Antonio David Flores por el otro, la tremenda bronca que ha tenido, cámaras mediante, claro, con Anabel Pantoja. ¿Cómo habrá sido que ha abandonado para ello su hábitat en el programa de Ana Rosa para visitar Sálvame, la base de los Carrasco, estando ella vinculada o quizá ya no a Los Flores? Bien, la razón de este crossover hay que encontrarlo en la categoría de Riesco como personaje asociado a la farándula reportera, hasta ahora. En sus tareas profesionales cerca de los Celebrities estuvo en su día informar de los dimes y diretes de los Pantoja. Y así un día Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja e influencer, un día habló de un encuentro sexual de dos mujeres en Cantora. Como se sabe, el sexo vergonzante es una temática de ciertos formatos, insinuando que una de ellas era Marta Riesco. Pelea Marta Riesco, Anabel Pantoja, ni Jorge Javier pudo poner paz bueno, ¿para qué lo dijo? Hasta Jorge Javier intentó poner paz, sin conseguirlo, entre ambas. Marta cargó contra Anabel Tertuliana titular y la ha amenazando con una querella judicial, son muchos años haciendo daño. Marta cargó contra Anabel Pantoja, sin conseguirlo, entre ambas. A mi tía ni la toques que tú sí que la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista. No solo eso, tú a juntarte con los famosos como hiciste con mi prima. Eres una mosquita muerta y retó a Jorge Javier no le demandas porque te da miedo, ¿no? Ah, recordemos que el año pasado Anabel Pantoja anunció que dejaba Sálvame para siempre. Bueno, pues ahí queda la cosa de momento. Seguramente continuará.